La Secretaría General presentará los temas transversales del Ministerio. Su gestión es de vital importancia porque combina mucho del trabajo con el ciudadano y el trabajo estratégico para poder llevar a cabo la parte del objeto misional del Ministerio. Luisa, muchas gracias por estar acá y por todo el trabajo que se hace desde el Ministerio. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué está haciendo el Ministerio y cómo contribuimos tanto al cumplimiento de los objetivos que tenemos como país como aquellos que tenemos como globo en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible? MINTIC implementa múltiples iniciativas para ayudar a que el país avance. Solo para dar algunos ejemplos en relación con el ODS de reducción de las desigualdades, los esfuerzos iniciativas desde MINTIC se centran en eliminar políticas y prácticas discriminatorias y promover legislaciones y políticas de inclusión, en fortalecer las capacidades regionales para permitir el acceso universal hacia el cierre de la brecha digital. Hemos apoyado también objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la educación de calidad, el trabajo decente y el crecimiento. Pero para poder hacer todo esto, Luisa, pues nosotros tenemos un presupuesto. ¿Por qué no nos cuenta cómo vamos en los temas presupuestales, por favor? En relación con los recursos de inversión, a 31 de diciembre de 2018 el ministerio comprometió 679 mil millones de pesos que corresponden al 93% de los recursos apropiados para esa vigencia. A 30 de septiembre de este año hemos comprometido 617 mil millones de pesos, equivalentes al 73% de los recursos apropiados para la vigencia de 2019. Estos son los recursos destinados a cumplir nuestras metas y nuestras iniciativas.